Bienvenidos al video de hoy donde aprenderemos a preparar una bebida quemagrasa natural para reducir la grasa abdominal. Esta receta es saludable y sus ingredientes son completamente naturales. Los ingredientes que vamos a usar son poderosos quemadores de grasa naturales. No solo ayudan a eliminar la grasa almacenada, sino también a prevenir la acumulación de más grasa en nuestro cuerpo. La receta es fácil de preparar. Solo necesitas unos cuantos ingredientes que puedes encontrar en tu mercado local. Te aseguro que esta bebida se convertirá en tu aliado favorito en tu lucha contra la grasa abdominal. Comenzaremos con el limón, una fruta llena de vitamina C. Esta vitamina es esencial para la producción de carmitina, una sustancia que ayuda a nuestro cuerpo a convertir la grasa en energía. Luego, vamos a usar la canela. No solo le dará un delicioso sabor a nuestra bebida, sino que también es conocida por su capacidad para acelerar el metabolismo y ayudar a nuestro cuerpo a quemar grasa más rápido. El jengibre es otro ingrediente esencial. Este ingrediente natural tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a mejorar la digestión. Dos factores clave para la pérdida de peso. El último ingrediente es la miel. Este edulcorante natural no solo le dará un excelente sabor a nuestra bebida, sino que también nos ayudará a mantenernos llenos durante más tiempo, evitando así los antojos de alimentos poco saludables. Ahora que ya conocemos los ingredientes, vamos a preparar nuestra bebida quemagrasa. Primero, exprime el limón en un vaso de agua tibia. Luego, agrega una cucharadita de canela, una de jengibre rallado y una de miel. Mezcla bien todos los ingredientes hasta que se disuelvan completamente. Tu bebida quemagrasa natural está lista para ser consumida. Es recomendable beber esta infusión una vez al día, preferiblemente en ayunas. Sin embargo, recuerda que esta bebida es un complemento a una dieta saludable y un estilo de vida activo, no un sustituto. La regularidad es la clave para ver los resultados. Consumir esta bebida diariamente, junto con una alimentación balanceada y ejercicio regular, te ayudará a eliminar esa grasa abdominal no deseada. Recuerda, moldear nuestro cuerpo es un viaje, no un destino. Mantén una actitud positiva, sé constante y verás como tu cuerpo empieza a cambiar. Empezamos ahora. Si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete a mi canal. ¿Ves el botón de me gusta abajo? Haz clic en él, eso me ayudará mucho para seguir creando contenido. ¿Hay una campanita justo al lado del botón de suscripción? Activándola, recibirás una notificación cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video.